Daniel Rodríguez Bueno, sin palabras Sí, bueno, buenas noches Primero agradecerle a Dios que estamos aquí, verdad Que nos tiene con salud y disfrutando de este hermoso juego Y sí, es un partido que se finaliza con un punto de diferencia Teniendo la posibilidad de haber tranquilizado un poco la jugada Bueno, el partido unos segundos antes con el caballito que se falla Pero bueno, son cosas del juego Y ya vendrán más oportunidades del basquetbol de revanchas A la hora del partido y que los tres primeros cuartos siempre fueron perdiendo ¿Se pensó que en algún momento la derrota estaba ahí, escrita? Yo creo que si un equipo no cree que puede ganar, no debería de competir Nosotros siempre creemos en nosotros y siempre creemos que podemos sacar el gane Al final, los primeros tres cuartos era mantener la paciencia Seguir trabajando poquito a poco Como todo el mundo dice, punto a punto Jugada a jugada, cuarto a cuarto Y logramos al final sacar el punto de diferencia Que al final el baloncesto es por uno que se gana ¿Se entra al cuarto a cuarto con una diferencia de 12 puntos? Sí, creo que es importante Que el equipo siempre tiene la garra, verdad Siempre busca quedar en la mejor posibilidad que se tenga Y bueno, se buscó ganar en todo momento Yo sé que el aficionado empuja en cada partido Pero creo que hoy el aficionado se metió más Creo que las condiciones que se daban Como en la cancha mojada La historia que hay con Escazú y demás Hace que la afición se meta mucho con el equipo Y sienta esa cercanía, verdad Y ve la lucha de nosotros Que nos resbalábamos, que seguíamos luchando Y bueno, se siente el respaldo de la afición, claro que sí Al final se mantiene la punta Gracias, adiós